No, ya estoy comprando el pase de temporada No, está bien Cómpralo, cómpralo, güey, vale la pena Ya van a ver a mi carrito, güey ¿Cuál carrito? Tú no tienes ningún carrito, güey Sí, le regalaron un carrito por el evento de Travis Scott Ah, o sea, Mario es el creador de la emulsión de Scott ¿Mario entró a la creación del Scott? Primo de Michael Scott Tengo un carrito, tengo un carrito bonito ¿Nadie lo ve? No, ¿y es seguro aquí? ¿Nadie quiere voltear hacia arriba y verlo? No, ¿y es seguro aquí? No Dice en el niño que no Ve mi carrito Witness me Güey, no te veo, estás muy lejos, cállate ¿Lo qué? ¡Atestíguame! Atestíguame ¿Ya viste el carrito? ¿Ya? No, más, cállate más Bob acaba de matar a una persona Y se está riendo A ver ¿Ya viste el carrito? Y entonces tu tercer juego favorito de Xbox Ah, no mames, sí es cierto Órale Estoy pensando en todos los juegos que tenía Uno de Bob Esponja, ¿sabes? Un chingo Uf El de la película Pantalones, Cámara Acción O sea, tampoco Pero no sé si diría que ese es el Como me amaba mucho Star Wars Es que puedes decirlo todo Star Wars Pero yo creo que sí Valfront, Halo Gears ¿No había Gears? No, todavía no había Gears Yo tenía Tony Hawk, güey También ha divertido ¡Nerga! Tony Hawk Yo tuve una adicción con Tony Hawk Hasta el 4, me parece ¿Y en Retos Me Tiro no estén tan chidos? ¿Hubo 4? No, mames, los primeros son muy chidos En Play 1 y en Gamecube En Gamecube se veían mejores Pero en PlayStation corrían mejor Pero era todavía cuando Es que hubo un desfase ahí raro De que salió el 64 Luego el Play 1 Luego el Gamecube Entonces estuvo el Gamecube a la par del Play 1 Y entonces se veía mejor que el Play 1 Y los juegos de Tony Hawk Se veían mejores en el cubo Que en el Play Ya a la mitad del cubo Salió el Play 2 Y entonces ahí sí ya De ahí ya La guerra entre PlayStation y Nintendo Se terminó por acabar Y ya fue donde entró Xbox Pero Tony Hawk era Juegazo Mejores soundtrack ¿Y nunca jugaste Fuck? ¿Nunca jugaste ¿Nunca jugaste fuck? ¿Nunca jugaste Serious Sam? ¿Cuál? ¿Serious Sam? ¿Sam el serio? No ¿No? Había un juego que me gustaba mucho Que era de un alienígena Que tenías que capturar Este vacas Y todo ese pedo ¿Humans o algo así? ¿Humans? Sí Sacaron un remake ¿No? Íntimamente Van a hacer un remake ¿Todavía no sale? Yo oí Los rumores Pero Planeta Pinché Juego Así que ya rota Oye Y el de la calavera Ese ¿Cómo se llamaba? Medieval Medieval ¿Cuál? Ese ya no jugaste Ya no Compraste el remake ¿Cuál? Ah El de Medieval Ajá Pero lo decepcionó Tanto que no ha querido Hablar de eso Lloro por todas las noches Por ese juego ¿Es en serio? Sí Si vienes a Félix Juego Después oí Mi lamento En las noches Ah Yo digo que es bueno Nada más que no es Como material Del siglo XXI No está mal Pero 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 No lo sé No lo creo comprar Ahorita que cuesta mucho No Si lo tienes ¿No? No No lo he comprado Yo como que lo vi En tu bonchecito No Ah no era Spyro Era Spyro Ese sí ya lo tengo Y no lo has tocado No No lo he acabado ¿No lo has jugado o no lo has jugado? No No lo he jugado Yo jugué un Spyro No me acuerdo cuál fue Lo jugué un rato Y ya Está chidito Spyro es chido Y entonces Javi Después tuviste el Wii Sí Bueno también tenía mi Game Boy Tenía mi juego El juego de las tortugas ninja ¿De Game Boy normal o color? Eh Es Pi Ah Tú ser el color Pero el que parece como Este Cuadrito Apolvearte la cara ¿No? Sí Estaba bien bueno ¿De qué color era? ¿Eh? ¿De qué color era? Rojo Rosa Y ahí fue mi primer Pokémon Mío, mío, mío Pokémon Ruby Yo nunca jugué Pokémon en un Game Boy Pero desde ahí le entró tu hermano, ¿no? Me imagino No, tampoco ¿Hasta cuál entró? Hasta el 10 ¿El Platino? Ajá Creo que era una remasterización No me acuerdo Sí, es Giratina, ¿no? La portada Por eso nuestro legendario favorito es Giratina Porque Ahí lo El primer Pokémon Está Dark Su lore Está La banana La banana Ah, ¿qué? Aquí le están disparando Ni idea Yo solo voy siguiendo al gato Voy siguiendo al gato Intentando ver qué hace Aunque no entiendo Es una mente maestra Tan compleja Que no entiendo Qué está haciendo Ah, mira ¿Cuál fue tu primera consola? El Play 1 ¿Cuál es tu top 3 de mejores juegos del Play 1? ¿De Play? ¿Pero qué? ¿Play 1? Play 1 ¿Qué? Play 1 Spider-Man ¿Y saben qué voy a decir? No, fíjate Spider-Man cuál Era el Spider-Man 2, ¿no? Sí, era el 2 Aunque yo nunca jugué el 1 No, porque ¿Cuál? El 2, pero Ah, el de Electro, ¿no? Yo jugué Ajá Enter Electro Enter Electro Enter Electro Ah, ok No, de hecho No, el 1 Es donde sale Venom Venom Sí, ustedes jugaron el Electro Yo jugué donde salía Venom Es que creo que El villano final de Enter Electro Era el que era Octopus Con Carmen Ajá Ese estaba chingo Sí, sí Ese, ese, obviamente Ese A mí me gustaba mucho El Digimon Car Battle ¿Rumble? No, bueno, también Es que no El Rumble era el Como su Smash, ¿no? Sí Es que no podía tener un Top 3 La neta, está muy cabrón Hay muchos juegos muy buenos Pues no sé No sé si Car Battle Ajá De las cartas Sí, sí, sí Ese, ese es Nadeta me envició un chingo Sí, conseguí casi A todos los Digimon Qué chido Yo nunca he sido fan De esos de cartas No El único juego de cartas Que jugué Fue de Playstation Bueno de Yu-Gi-Oh El From Memoriza No mames También es un chingo Está bien bueno Piratón Piratón Al chile ¿No? Era muy raro Que tuvieras un Playstation Sin que estuviera chipeado Bueno, yo no conozco A ninguno de mis amigos Que haya tenido un Playstation Así sin chipear Y que haya tenido Juegos originales Igual cuando me dieron Play 1 1 Era usado 2 No me lo dieron Hasta que no estuvo chipeado Sí Era muy difícil Encontrar Para ver DVDs Para escuchar música Y para jugar Oigan ¿Alguno de ustedes Tuvo el clásico Estuche de discos? Sí Sí Todos tuvimos ese El tubo El tubo Porque el estuche Era como tratar bonito A tus discos No Mis discos de Play Eran perras Todos estaban metidos En el tubo Y rayadísimos El plumonazo Y metal Pero Mi primo Si tenía la estuche Estaba bien padre Que traía así Como su colección De discos Y Tristed Metal Ray Y a metal gear ¿Tu primo gringo? Yo nunca Ajá Mi primo gringo Que tenía un Playstation Yo nunca tuve Playstation original Hasta Ahora Pero no el 1 El 4 El 4 Y voy a tener El 5 Obviamente Sí Te lo vas a dar Por favor Por eso ahorita No se compró Animal Crossing Ni Ni Renovó Su Xbox Game Pass Sí Mami se está guardando Para el Playstation 5 Así que Así que No vas a tener Este Xbox Series X No Perdóname Pero Primero voy a tener El Xbox X Y después Del Playstation 5 Ah Entonces no estoy diciendo Que vas a tener El Playstation 5 Si no es tu prioridad No lo puedes mencionar Si no es tu prioridad No lo puedes decir Lo voy a tener Pero no es mi prioridad Mi prioridad es Xbox Ah que puto Que chingado estamos haciendo No entiendo Yo sigo Mario Estoy destruyendo cosas Pero no sé si es bueno Seguir a Mario Destruir cosas No sé por qué No sé por qué Seguimos a Mario Él no sabe Qué Seguimos a Mario Yo estoy siguiendo a Mario Pero no sé qué está haciendo Y por qué el gato No dice Pa dónde ir Le estoy diciendo Y me están matando ¿Nadie te mataron? Casi Casi No ¿Quién fue el que quitó la p... Saltien? ¿Quieren ver cómo Mario muere? Vengan a ver Maldito Saltien Eres un perro Maldito Fue tan hermoso Ver cómo dije Así Constituyendo tu escalera Al cielo Te vas a quemar las alas Déjame Déjame No Yo ¿Dónde está tu dios ahora? ¿Dónde está tu dios ahora? No Déjame ¿Cuánto te falta para morir? Ah Todavía te queda mucha vida Ahí te va Ahí te va Ahí te va Vente Tú dale por delante Yo por detrás ¿Eh? Ah Ese gato se robó mi amigo Ok ¿Cómo va la...? Ya revívalo Revívalo ¿Por qué están tibagueando a Mario? O sea Me acabo de ir dos segundos Para ver lo del zoom Y Conseguir una casa alrededor Para que nadie vea ¿Por qué le están haciendo bucaje a Mario? No quiero ¿Alguien está disparando? Ahí dice con cuál se meten Ahí voy Ahí voy Ahí voy Listo Ajá ¿Y qué va a pasar entonces? Vamos a cambiar de zoom Oigan Creo que están peleando a nuestro lado No sé qué está pasando Ya mataron a Mario X Invitar Ahí dice invitar Invitar Dice copiar URL ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Estoy abajo! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Averick sale ahí! ¡Ayúdame! ¡Ay eres un pedazo de miércol! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Los mejores siete Y todo fue por este Switch Pero estamos aprendiendo a usar la plataforma para ustedes, amigos Bienvenidos a los fenomenoides Ah, no, ya salen Aprendiendo Aprendiendo a vivir en esta nueva En este nuevo orden Aprendiendo a vivir Aprendiendo a vivir Nunca dejé de grabar Qué gran serie Qué gran serie ¿Qué pedo? ¿Ya puedo salir? ¡Ah! Nos vemos al siguiente episodio Oye, pero no ¿Por qué yo sigo vivo, güey? Ah, pero no, no Chance y Cell gana, güey Ah, sí es vivo ¿Dónde tal vez qué? Ah, Cell sigue vivo Oh, Cell contra el mundo Sí ¿Cell es la morena? Sí ¿Ah, qué pedo? ¡Sébal atrás de ti! ¡Wey! ¡Ah! 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 ¡Por qué me gusta la pala! ¡Ah, güey! Porque no sabía qué estaba pasando, güey Chales, te ganó anónimo Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Senomenoide Donde tal vez Jueveremos Smash Tal vez Y solo tal vez Solo tal vez, Javi No se duerma No me dormí, culo Estoy Estoy matando Aquí el factor Diferenciador es de que Javi no tiene alcohol en la sangre ¿Qué? Voy a dejar en la mesa Javi sin alcohol dura más ¿Estás incendiando que en los videos de Senomenoide tomo alcohol? ¡Oh! O que no tomas Cuando duramos ya en el post Post grabación ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.